Motores del metal desde Comodoro, Rivadavia, provincia del Chubut, en la República Argentina, che. Si todo sale bien, tendremos del otro lado del teléfono de la línea al señor Tano Romano. ¿Estás por ahí, Tano? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Comodoro? Excelente. Y más ahora que te tenemos en línea, amigo. ¿Cómo andas, Tanito? Todo tranquilo, todo tranquilo. Con frío por acá, me imagino lo que va a ser por ahí. Y acá un poquito peor, usted conoce la zona, así que nada que no haya pasado usted también por acá. Aprovecho para mandarle un saludo a todos, tengo muchos amigos en Comodoro, especialmente a la familia Catoy. Claramente, sí. Siempre los ha recibido. Gente que la música nos dio la posibilidad de conocer, se creó una amistad muy linda con toda la familia y cada vez que vamos por allá la pasamos de primera y nos tratan como reyes. Sí, la verdad que siempre se ve que suben fotos cuando están por allá, o sea, por aquí en realidad, y está bueno el saludo. Seguramente está escuchando al amigo Catoy por allá. Sí, Tano, nada, la excusa, el motivo de la charla es por el nuevo disco de Tano Romano. Sí, la verdad que estamos contentos porque estamos muy conformes con todo lo que pasó con este disco. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de estar entretenidos y preparando y sacando nuestro disco, ¿no? Que salió en septiembre del año pasado. Así que contento. Se hizo un poquito largo, ¿verdad, Tano? Porque esto arrancó antes de la pandemia, el tema de sacar el disco y después se fue dilatando justamente por la cuarentena y todo lo demás, pero ha quedado algo, pero si bien distinto al primero, muy bien logrado. Sí, pasaron muchas cosas en estos últimos años, digamos, ¿no? Bueno, en el 2019 ya veníamos trabajando con Pablo las canciones de este nuevo disco acá en el estudio. Bueno, le hicimos una gran preproducción de estas canciones, tratando de que, bueno, de que cada golpe, cada acorde esté en el lugar donde tenía que estar. Y bueno, todavía estábamos con él y con Orlando en ese momento. ¿Estaba Eddie todavía o ya se había retirado? Sí, sí, todavía estaba Eddie y Orlando, los dos. Los dos, bien. Bueno, y nosotros con Pablo estábamos acompañando los temas y... Y bueno, grabamos las baterías en el 2019, cuando Pablo se tenía que hacer una operación de cadera y que iba a estar un par de meses sin poder tocar, entonces... Se anticipó. Bueno, él dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Aprovechamos y grabamos las baterías, que así podemos seguir adelante y después podemos seguir grabando las guitarras y el resto de los instrumentos. Y bueno, Pablo es un tipo que es increíble como toca, un profesional. Sí, total. Increíble. Entonces, bueno, con un... Solamente con... Ya tenía las baterías, sin que nadie más toque, él grabó sus baterías en el estudio. Crack. Solamente con los crick. Así que... Imagínate lo que toca. Terrible, ¿no? Sí, sí. Y bueno... Por ahí también lo que viene a marcar por ahí un poco la diferencia, el tema del cantante, igual ha cambiado mucho la voz. Sí, por eso te decía, te dieron un montón de cosas. Grabamos las baterías, después grabamos las guitarras, que bueno, las baterías las grabamos en un estudio, materiales récordes, y después las guitarras, los bajos y las voces las grabamos acá en un estudio que Randy, mi hijo, montó acá en casa, y Romano Estudios, y bueno, grabamos las guitarras, y cuando llegamos a empezar con el resto de las semanas, estuvimos con Orlando trabajando bastante en estas canciones, pero la verdad que no estábamos conformes ni Orlando ni nosotros con lo que está quedando. O sea, estábamos en un momento donde no salían las cosas, y bueno... Y llegó un momento que, de común acuerdo, tomamos la decisión de, bueno, cada uno seguir por su lado, porque... Porque... Porque no iba a ser bueno para nadie, ¿no? Era ser un... No venía saliendo la parte de Bocano, nos venía saliendo, laburábamos todos juntos, a nadie se nos... Estábamos encerrados en un momento donde, viste, cuando hay momentos que no te sale nada y no te sale nada. Cuando no sale, no sale, es al pedo. Y bueno, y entonces como que Orlando veíamos que se estaba esforzando y no salían las cosas, y bueno, y tomamos la decisión de, bueno, de seguir y tomar otro distinto rumbo en lo musical, ¿no? Orlando por un lado, nosotros por otro, seguimos siendo amigos, pero bueno, pasaron estas cosas que suelen pasar. Entonces, bueno, seguimos trabajando y, bueno, en busca... Bueno, la verdad que ni buscamos cantantes, porque se fue Orlando y automáticamente, como por arte de magia, aparece Javier, en un ensayo de Malón, lo conozco Javier, bueno, que había venido a cantar unos temas y quería cumplir un sueño, que es fanático de Malón, de Hermética, quería cumplir un sueño de cantar una canción con nosotros en un ensayo. Y bueno, y llegó ese día el ensayo, y bueno, y Claudio justo ese día no podía venir, y bueno, y se encontró con una lista de 20 canciones que le dijimos, mirá, nosotros vamos a ensayar. Vos fijate y los temas que quieras cantar, enganchate, ahí tenés el micrófono y cantale. Y bueno, se cantó los 20 temas y algunos más también quisimos. Mirá vos. Así que, bueno, y yo vi que la verdad que tenía, tenía un talento increíble, Javier, cómo interpretaba las canciones, me llamó mucho la atención en ese momento, y la verdad que en este mismo momento se me cruzó por la cabeza decirle, y luego venía a cantar con nosotros. Claro, claro. Eso por ahí igual, lo que vos me decías, me trae a colación por ahí decir, cómo se nota el cambio, sin desmerecer a Orlando, que es un crack, ¿no? Pero digo, esa parte de interpretación es como que se la nota más a Javier. Sí, sí. Yo igual lo que te digo era la interpretación de los temas herméticos de Malón que tocamos anoche. Ese ensayo. Pero bueno, ahí después vino otro ensayo más, porque Claudio estaba teniendo un problema que no iba a poder venir a los ensayos. Y entonces, bueno, cuando vino el próximo ensayo, a Rey le dije, mirá, si es que justo estamos sin cantante y tenemos unos temas nuevos. Si querés te paso algunos temas, te mando algunos temas de celular, y fíjate, si querés, si te copas, si te querés poner a laburo un poco, sin compromiso. Sí, buenísimo, Javier. Bueno, le mandé un MP3 con una canción del disco que es Otro Infierno Más, que todavía no se llamaba Otro Infierno Más, y ni tenía una melodía cantada tampoco. O sea, tenía otras melodías, pero que no nos terminaban de convencer. Y bueno, al otro día me devuelve, me manda él a mí la canción ya con una letra metida y con una melodía metida, y fue increíble, porque esa es la letra que quedó en el disco y la melodía que quedó en el tema. Así que... Ah, se la cargó al hombro completa. Con Poblito, bueno, quedamos contentos, porque dijimos, loco, hacía como cuatro o cinco meses que veníamos laburando los temas y que estábamos medio empantanados y bueno, y Javier entre un día para el otro nos mandó los temas y nos dio, viste, una inyección de energía, porque ahí parece que reactivamos de nuevo y empezaron a salir un montón de cosas. Bien. Y bueno, empezamos a trabajar con Javier las canciones y la parte vocal, y al poquito tiempo Eddie también toma la decisión de alejarse por problemas personales y bueno, porque es como que también tenía sus cosas que hacer y bueno, es que, viste, tener dos bandas a veces se pone pesada la cosa y bueno, y él se lleva mucho tiempo, viste, y bueno, y tanto él y como nosotros siempre nos tomamos las cosas con mucha responsabilidad, entonces, bueno, Eddie tomó la decisión también de alejarse de la banda. Bueno, y nos encontrábamos que tampoco teníamos bajistas, entonces dijimos, bueno, vamos a grabar las voces, los temas, hasta que, bueno, hasta que veamos después vamos a ver cómo hacemos con bajistas. Y nos pusimos a grabar las voces y cuando ya las teníamos todas grabadas y los temas sonaban bárbaros con la guitarra, la batería y la voz. Bueno, como también, como por arte de magia, un amigo que tenemos en común con Emanuel, me llama Leo Pizzi y me dice, che, tengo un pibe que puede andar muy bien con vos, con ustedes, tenés que probarlo, aparte que es una buena persona y increíble como toca. Y bueno, ahí, viste que hoy te nombran a alguien y tenés posibilidad de investigar un poquito de quién es. Claro, sí, sí. Que principalmente nosotros también, viste, queríamos que sea un, tener un buen tipo, loco más allá de que, como músico, a lo mejor podés aprender, pero si no sos buena persona, a lo mejor es difícil, viste, se pone a ser difícil la cosa. Se entiende. Entonces, bueno, cuando investigué un poquito a Emanuel y miré el Facebook y miré el Instagram, me di cuenta que era un músico increíble, no solo tocaba el bajo, sino también que tocaba guitarra acústica, charango, contrabajo. Ah, tenés razón. Sí, tenés metido un contrabajo en un tema, ¿cierto? Sí, en Epifanía metimos un contrabajo. Y bueno, cuando viste esa cosa, sí, bueno, eso pensé, digo, bueno, en algún tema vamos a poder meter un contrabajo, un charango, vamos a hacer alguna versión o algo. Y, como así, como hicimos con Malón, yo que se engancha el oro, viste, es un tema tipo, empieza tipo Milonga. Y bueno, y lo llamamos a Emanuel y también, él es fanático hermética, Malón, y al toque, le pasamos, le pasé un par de temas, hablamos y ya, al hablar, que me di cuenta que era un buen tipo, y le pasé un par de temas y también a las tres horas me mandó de nuevo el tema con los Bajo Mentido. Ah, todas las ganas. Entonces, bueno, nos conocimos, le dijimos, bueno, vamos a encontrarnos acá en el estudio, esto te estoy hablando de febrero del 2020. Mierda, sí. Vino al estudio, estuvimos viendo los temas, bueno, empezamos a grabar, grabamos dos canciones y cuando era un viernes que iba a venir a grabar cinco canciones más, ese viernes arrancó la cuarentena. Todo adentro, encerrado, nadie podía salir. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a poner un cachito, a ver qué pasa, porque esto a lo mejor pasa rápido. Cuando vimos que pasaron un par de semanas y la cosa te ponía cada vez peor, optamos por, por ver si estaba la posibilidad de grabarlo él en su casa con unas placas de audio y tratar de, y escuchar, a ver cómo llegaban los audios si la calidad del sonido servía para incorporarlo a la grabación o había que esperar a que vuelva a toda la normalidad y que venga él al estudio a grabar. Y bueno, grabó unos temas y nos dimos cuenta que el audio llegaba bien y que estaba bueno, así que terminó grabando todos los temas en su casa, los bajos, y nos imos mandando las pistas, la incorporamos a la grabación, y ahí empezamos todo el proceso de mezcla que fue acá en casa, en el estudio de casa, entonces es como que tuvimos esa posibilidad de tener mucho más tiempo de que normalmente tenés cuando grabás un disco, porque estábamos encerrados y que no había otra cosa para hacer y seguí dándole al disco. Entonces los temas ya estaban compuestos, había que buscar los audios de cada instrumento que nos gusten, y bueno, y como Randy que es quien nos grabó el disco, mi hijo es quien nos grabó y nos mezcló el disco, vive acá cerquita de casa, lo único que hacíamos es todos los días juntarnos con el estudio y pasar horas y horas buscando sonidos de viola, buscando los sonidos de bajo, bueno, la batería ya teníamos grabada y ya habíamos, cuando se grabó la batería ya habíamos hecho varias grabaciones de distintas maneras como para tener mucho audio para el día de la mezcla poder trabajar bien, así que nos tomamos todo el tiempo como para mezclar, para escuchar, para Randy mezclaba un tema y nos pasaba todo para que lo escuchemos tranquilos y que le digamos qué nos parecía y así fuimos mejorando, ¿no? Porque a lo mejor decían, mira, mira la guitarra, no me convence mucho o hubo el bajo, me parece que está muy agudo o bueno, entonces fuimos aportando cada uno lo que nos parecía hasta, bueno, hasta quedar totalmente todos conformes con el sonido y y sacamos un discaso, no tuvimos la posibilidad de, que nunca tenés, vos entras a grabar un disco a un estudio y y tenés un mes de tiempo, claro, tenés un mes de tiempo y en ese mes tiene que salir el disco, entonces cuando pasó ese mes lo que quedó quedó, si a la semana te diste cuenta que había, no sé, un platillo de una parte que sonaba muy, que no se escucha y bueno, ya fue, ya está, en vivo tocar y que se escuche, pero el disco ya sale así, bueno, y acá tuvimos esa posibilidad de poder mejorar y de poder corregir esas cositas y bueno, quedamos muy contentos por, por, por cómo quedó el sonido del disco y la mezcla del disco, ¿no? Perfecto, perfecto. Vos sabés que, Tano, te hago una pregunta de lo ignorante que soy, este, tocar con el contrabajo, ¿cómo, cómo lo defienden eso en vivo? Más o menos sale igual, sabemos. Contrabajo también, esa canción se toca con un contrabajo en vivo y está buenísimo, yo nunca había tocado un contrabajo y ya cuando trajo el contrabajo se lo he pedido un ratito para tocar y está barba. Sí, otra cosa. Tengo ganas de tocar algún tema yo con el contrabajo y que más rato que la guitarra que toca muy bien, así que no sé si no va a pasar eso en algún momento. No es mala, no es mala, está bueno, está bueno por ahí meterse con otros instrumentos también. Hablando de instrumentos, ¿cómo te estás llevando, digo, el tiempo que has tenido y tanto y la guitarra siempre fiel a vos? ¿Le diste más bola que antes o llegó un momento en que te cansó un poquito el tema de tener tanto tiempo, ¿no? dedicado a la guitarra pero también estás con el pasado de bandas pero... Le di, le di mucho, bueno, toda esta pandemia atrajo un montón de cosas, ¿no? Más allá de lo feo, ¿no? Porque uno ve los noticieros y ves que, bueno, cuánta gente muere todos los días y todo este quilombo de que cada vez son muchísimos casos y hay que cuidarse y tratar de zapar porque, viste, está el que le toca y la pasa tranquilo y está el que termina internado y está el que no la cuenta más también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros, pues yo tengo 58 años, ya no soy un nene, entonces, bueno, la verdad que me cuidé mucho, me cuidaron también los muchachos y bueno, y el haberme cuidado hizo también de que llegue invicto a vacunarme, ¿no? Que hace poquito me dieron la primera vacuna y me pude llegar sin haberme agarrado el coronavirus. Buenísimo, buenísimo eso. Pero bueno, todo este tiempo de encierro o sea, aprendí a grabar, empecé a escuchar un montón de cosas que tenía grabadas y que uno las va guardando y te dice, uh, esta parte está buenísima, listo, la grabo y la guardo, uh, esto está buenísimo, la grabo y la guardo, le llené un montón de carpetitas, de cositas grabadas que, que bueno, que son las que uso también, ¿no? Porque me pongo y la verdad que hay muchas cosas buenísimas que, que las tenía ahí, guardadas, porque viste, uno grabo, grabás ensayo, te pones a tocar, hoy tenés la posibilidad de, te pones una batería en YouTube y, y te pones a por arriba, ¿no? Un track de batería y te pones a por arriba, bueno, y hoy tenés la posibilidad más que nada con el estudio de que, mientras me pongo a zapar, pongo a grabar también, ¿viste? Porque a veces te salen cosas que están buenísimas y a lo mejor, claro, después no te las acuerdas, si no la grabaste no te sale nunca más igual, entonces, bueno, hoy tenemos esa posibilidad, ¿no? de registrar todo y a lo mejor de dos horas que estás tocando, en algunos momentos aparecieron cosas que están buenísimas, bueno, y lo guardás y después te tenés que poner a escuchar esas dos horas de un día, dos horas de otro día, media hora de otro día, tres horas de otro día, una hora, y la verdad que lo tenés guardado y no lo escuchás nunca, no lo escuchás nunca, pero bueno, ese encierro me dio esa posibilidad, no me quedaba otra, le dije, voy a escuchar esta vez, esta carpetita, voy a ver esto, y descubrí que había un montón de cosas que son las que hoy estoy usando también, inclusive con Maló, que estamos componiendo nuevas canciones, bueno, ahí voy, me sorprendo yo mismo con cosas que salieron que ni me acordaba, porque eso sí, te olvidás, y bueno, la verdad que hay cosas que están buenísimas, y tantas bandas, y tantas bandas, y tantas bandas, ¿cómo? ¿sabes que te quería preguntar eso? digo, tantas bandas, vos cuando zapás, ya tenés una idea, o después que lo escuchás decís, mira, esto puede ser para Malón, esto puede ser para Tano Romano, esto puede ser para, que sea, en su momento visceral, ¿cómo vas definiendo eso? Porque cada banda que te nombra tiene su impronta, visceral es muy distinto a Tano Romano, Tano Romano es distinto a Malón, vos cómo la llevas, para que, si hoy compongo para esto, o después que lo escuchás decís, me sirve para tal banda? Sí, mirá, en un momento pienso así, después que hay guardado, y cuando lo agarro puede servir para cualquier banda, ¿verdad? Porque, si supongamos que hay cosas grabadas que las apena un ensayo de Tano Romano, y bueno, son cosas que van a ser para canciones de Tano Romano, no lo voy a usar para un tema de Malón. Ajá. Pero, bueno, estas baterías que te digo que agarro de YouTube y le pongo a zapar arriba, son baterías que aparecen, y que, bueno, y que tenés que estar, está bueno, porque es un buen ejercicio, ¿viste? Claro, una buena gimnasia. Vos vas improvisando sobre algo que no sabés ni que va a tocar el tipo, ¿verdad? Está bueno, sí, Entonces, te aparecen y te ponés a tocar arriba y bueno, y aparecen cosas que están buenas, que después, bueno, en el momento de componer los temas, hay veces nos estamos componiendo con Tano Romano, y digo, mira, Pablo, ¿qué te pones? Le tiro a Pablo y Pablo le peste una batería y esa batería que seguro que es la misma que yo tenía en, o sea, después me quedo con el riff, no me quedo con la batería que yo usé para componer este riff, ¿verdad? Entonces, cuando se la tío a Pablo o al batero de Malón, nuevo Javier Rubio, bueno, cada uno le mete su manera y cada uno lo interpreta a su manera y bueno, después van saliendo los riff que son parte de las nuevas canciones. Está, está, está bueno, está genial. Y en cuanto a letras, seguís ahí, sin meter mucho bocado, ¿puede ser? Sí, no, yo, mi función es lo musical, ¿viste? Yo creo que siento eso, ¿no? Creo que nací para eso, no nací para escribir, nací para componer música y tratar de llegar al corazón de la gente más que con una letra, con una melodía, con un ritmo. Y bueno, y esa es mi función en todas las bandas que tuve, ¿no? Claro, sí, sí. Siempre, siempre fue esa mi función. Y bueno, en este caso, en Tano Romano, la letra la escribió Javier y a lo mejor uno aporta algunas cosas, Javier trae una letra y nosotros le decimos o ha pasado que también le teníamos una idea, che, podríamos hablar de esto o de esta historia o de cosas que te cuentan y decir, mira, esta historia parece escribir sobre esto, pero yo, mi función es lo musical, es tratar de que tanto en Argentina o en cualquier parte del mundo el que escuche las canciones bueno, trato o sueño de que pueda sentir lo mismo que yo siento cuando las compongo, ¿no? Sepa nuestro idioma o no, porque yo aprendí que tocar escuchando bandas de afuera que nunca entendí lo que decían las letras y las voces para mí era un instrumento más. Y sí, llegado al caso ¿no es? Es un instrumento más, sí, pero bueno, viste, una cosa es que es un instrumento que te está tirando una letra y otra cosa es un instrumento que te está tirando, que está cantando en un idioma que vos no entendés. Entonces ahí se transforma solamente en un instrumento. Sí, 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 se entiende, se entiende perfectamente. Sí, Tano, ¿cómo te, esto te saco un poquito de acá, cómo te llevas con las redes? Que el otro día, esto es una pregunta porque te escuché alguna entrevista en la que estabas un poquito haciendo catarsis con esto de las redes de que cualquiera opina de cualquier cosa y bueno, en este caso por ahí hablaban del nuevo disco tuyo de la banda y como que estabas un poquito cebado con eso. La tengo muy clara pero prefiero la caña para pescar. ¿Qué querés que te diga? Se entendió, se entendió perfectamente. Está bien. Sí, me llevo bien, ahora me llevo bien, estoy tratando de adaptarme, ¿viste? A nosotros los más veteranos nos cuesta mucho toda la nueva tecnología. Cosa que vos ves que un pibe te agarra una computadora o un celular y en dos minutos te descubrió lo que vos te pasaste dos horas para tratar de ver cómo hacer para solucionar el problema que tenés. Sí, no, olvidate, olvidate. Entonces, bueno, también me pasa pero está buena, me llevo bien con las redes porque veo que hoy se puede hacer lo que antes no podían, comunicarte con gente como estamos haciendo nosotros ahora a pesar de la distancia te podés comunicar y bueno, y veo los comentarios y eso está buenísimo y que también podés hacer que la música de cualquier banda en este caso Tano Romano o cualquier banda nueva pueden hacerte su música llegue a cualquier parte mientras que antes era recorrente difícil. Nosotros vivimos todas las etapas y la primera etapa es que tu música que nuestras canciones lleguen a Comodoro porque alguien viajaba a Comodoro o de Comodoro había ido a Buenos Aires lo habías conocido y le decía Tomás llevarte en un cassette con una grabación nuestra y hacérselo escuchar a la gente de Comodoro. Era totalmente diferente sí, sí, claro. Hoy no, hoy tenés esta posibilidad de que colgás tu música en las redes sociales y bueno y llegan a cualquier parte de cualquier arte. Es una buena herramienta y por ahí mal usada pero tomado del lado positivo es una muy buena herramienta de comunicación. Para los músicos creo que es muy positivo ¿viste? Porque uno en el músico lo que quiere es que tu música siga a todos lados que escuche la mayor cantidad de gente posible. Está bien. Entonces bueno a lo mejor para las compañías discográficas a lo mejor bueno se le se le vino abajo un negocio pero que era un negocio solamente de la compañía discográfica porque para los músicos no era ningún negocio era el negocio y era de ellos y al músico siempre le daban una regalía de dos pesos con cincuenta salvo que bueno no sé si hace una banda internacional y que estaba haciendo una compañía discográfica que a lo mejor bueno proyectaba la cosa de otra manera pero acá en Argentina imagínate que yo fui parte de la banda más grande de heavy metal que tuvo en Argentina y que llevó a muchísima gente como es Hermética y si esto hubiese pasado en otro lado hoy no tendría que estar pensando en que pase rápido esta pandemia porque lo poco que me puedo ahorrar siempre lo estoy tratando ¿entendés? Sí 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 lo entiendo perfectamente pero por el lado musical es lo que queremos todos que llegue a todos lados nuestra música y que todos la puedan disfrutar y bueno y que después nuestra alegría es verlos a todos en los conciertos y verlos a todos disfrutando y compartiendo el mismo sentimiento en cada show en vivo hablando de show en vivo ¿cuántas veces pudieron presentar este último disco? cuatro veces pudieron presentarlo vos sabés que pasaron cosas locas ¿no? porque nosotros bueno grabamos el disco quedamos todos conformes no solo grabamos el disco sino que también pudimos acompañar cada una de las canciones con un videoclip gracias a a la gente de Toledo Fuerza nuestros amigos de Toledo Fuerza Diego y Augusto que bueno en el momento de sacar el disco un día vino Pablito y dijo che vos sabés que cuando subamos los temas a YouTube hay muchas bandas que ahora están haciendo videos líricos los suben con un videito lírico y no sé yo dije ¿qué es un video lírico? viste no sabíamos ni lo que era claro entonces Pablo dijo Pablo Agarró y dijo bueno mirá y trajo unos videos nos mostró unos videos de YouTube mirá este es uno este es otro pero eran videos simples que estaban acompañaban la canción y bueno con algún movimiento con algo relacionado con con lo que decía el tema con la música pero algo tranqui y dijimos bueno estaría bueno para no tener que subir porque primero yo en principio decía bueno subimos vamos a subir los temas de YouTube y lo sabíamos pero yo me imaginaba como se hacía antes que poner la tapa el disco abajo el nombre de la canción y que corren y escucha la música y que corren y escucha la música y bueno estaría bueno y justo había Toledo Fuerza Diego le había hecho unos videos a Randy con la banda Sentencia que tienen y yo lo había visto y me pareció que estaba buenísimo el video que les había hecho entonces dije bueno voy a hablar con Diego a ver si nos da una mano con esto y hablé con Diego y él también es fanático de Hermética y de Malón bueno le encantó la idea y nos propuso dijo vamos a hacer una cosa yo le voy a hacer los videos Lyrics pero de las 10 canciones que tiene el disco yo voy a elegir dos canciones y le voy a hacer dos videos un poquito más elaborados tipo videoclip un poquito más elaborados bueno buenísimo dijimos vamos a tener dos videoclips como para pasar en los medios para subir a a nuestras redes y a Youtube ¿no? sí para difundir y bueno le dimos los 10 temas a Diego para que escuche y para que vaya laburando y le encantaron todos los temas y no pudo elegir ninguno le gustaron todos entonces se puso a laburar con todos y nos terminó entregando 10 videoclips golazo que lo pueden ver en nuestro canal de Youtube el canal oficial de Tano Romano increíble ¿no? increíble o sea viste se dieron todas estas cosas ¿no? cosas que no se me dio nunca en mi historia con la música y yo no sé a cuántas bandas se les puede dar de que sacan un disco acompañado por 10 videoclips no sé no hay muchas bandas que tengan esa posibilidad nosotros fuimos nosotros fuimos tuvimos esa posibilidad y esa suerte de poder sacar un disco de esta manera y re contentos por todo estamos muy contentos por todo por los comentarios de la gente que vemos que no son comentarios simples comentarios que viste también hay gente que a mi me quiere por mi historia con la música y siempre me tira buena onda no vemos que hay comentarios que realmente están disfrutando de las canciones de nuestro disco Libraria Existir y que y que son comentarios que uno se da cuenta que salen del corazón que no es un comentario por así por compromiso solamente no ha tenido una una buena recepción el álbum y la verdad la placa es qué sé yo te repito en mi oído es distinta a la placa anterior pero está muy bien lograda estamos muy contentos por el sonido por las canciones por los nuevos integrantes tanto a Manuel como Javier que le dieron ese otro toque distinto contento contento por haber aportado este granito importante de arena en nuestra historia y para el que metas porque seguimos remando y seguimos aportando y queremos que esta música siga creciendo como lo hizo desde que nosotros arrancamos hasta hoy tal cual te decía que la sangre nueva quieras o no por ahí renueva un poquito las ganas y el ánimo de seguir apostando a lo mismo y en base a eso por ahí te pregunto muy bien muy bien hoy justo estuvimos ensayando y bueno ya tenemos varias varias canciones que son bueno varios proyectos bastante avanzados musicalmente de varios temas yo creo que ya estamos en digamos en la mitad de la parte compositiva la parte musical ¿no? vos sabés que yo apostaba a que podía o por ahí capaz un deseo ¿no? aposté en ese momento en la retirada del Pato que podía ir Pablito y bueno sí sí muchos apostaron y es un tipo muy capaz de hecho ha tocado y es muy capaz y sí tranquilamente y Pablito podría haber sido el baterista y ya hemos tocado y yo toco con Pablo y yo sé que esas canciones Pablo las toca increíblemente de taquito pero bueno sin desmerecer al señor Javier la partida de Pato la partida de Pato fue una partida del baterista y del manager claro claro entonces bueno en el primer momento hablamos con Andrés Viñolo a ver producciones que es nuestro manager y el amigo de Claudio Andrés y bueno en que él empiece a trabajar con la banda como manager y bueno y él él lo acercó a Javier claro Javier vino con él o sea yo lo tengo Javiercito y nosotros Javier lo conocíamos porque Javier cuando salió Justicia Resistencia él era asistente ¿no? él era asistente de la banda claro y ya en esa época era un batero increíble porque las cosas que tocaba Javier esos temas de Justicia Resistencia los tocaba de taquito los tocaba re bien nosotros en las pruebas de sonido cuando íbamos a probar a veces estaba Javier tocando los temas y bueno y todos sabíamos que era un que era un baterista que bueno iba a poder hacer iba a poder ocupar este lugar bien y que iba a poder íbamos a saber sabíamos que iban a salir bien las cosas y bueno vino y todos estuvieron de acuerdo y la verdad que yo no tuve y yo también sabía que Javier es un buen baterista entonces bueno ya todos estaban de acuerdo entonces tampoco yo pensé también en Pablo es más lo había hablado en un momento con Pablo y algún día vos vas a hacer batería con Malón si está esa posibilidad pero bueno casi dieron las cosas de esta manera y bueno no pude meterlo a Pablo pero bueno todos sabemos lo que es Pablo como baterista como músico y bueno y creo que él se ganó su lugar y bueno y yo te puedo decir que es uno de los mejores bateristas que tenemos en la Argentina sí señor apoyo esa emoción como tomó esto ya para un punto más personal si se quiere como tomó la banda en sí porque en general la gente no tenía noción de la carrera de Javier como tomaron esas críticas malas negativas que hizo la gente que no sabía y uno viste como es las redes sociales están buenísimas y también hay cosas que te que dan gana de que te hierve la sangre viste cuando la gente comenta cosas que que sin fundamento bueno a mí me hierve la sangre porque la verdad que uno deja todo yo dejé todo toda mi vida por esto y hay veces cuando vos sacas un disco o a veces la gente tiene en cuenta cuando te van bien las cosas pero no tienen en cuenta de que vos hace 40 años que te venís que venís apostando a esto y que hubo momentos recontra difíciles que pasaste y que nunca bajaste los brazos y que siempre seguiste adelante y bueno yo pasé todo esos momentos entonces y sí con Javier también porque Javier Javier en un momento en esta época yo te lo tocaba una banda que se llamaba Trepanador que era una banda trash y que en esa época muy pocas bandas tocaban el estilo que tocaban ellos y de la manera que ellos lo tocaban la hemos escuchado y después bueno pasó el tiempo y cada uno se le presentan oportunidades y bueno estuvo en diferentes bandas de otro estilo musical también sí bueno viste como son los malas ondas siempre toman esa parte pero bueno ya le vamos a romper la cabeza en vivo a todos cuando lo vean tocar a Javier y se van a dar cuenta que que las boludeces que hablaron fueron al pedo porque es un excelente músico y y aparte que buena persona es buen tipo también está bien está bien está bueno también darle a conocer a la gente que el tipo tiene un pasado bien heavy y aparte fue asistente o sea latina recontra clara pero bueno muchos se quedaron con esto de que tocó en la mancha y ya con eso lo calificaron de rolinga sin tener un antecedente del amigo mira son cosas que pasan en la vida y que tenés esa oportunidad y que uno es músico y a lo mejor bueno te pinta una oportunidad y lo haces loco porque son músicos porque lo haces porque tenés ganas hacerlo eso es son músicos no más que decir así que pero bueno ya van a ver que cuando lo vean tocar todo eso que hablaron y bueno no sé ojalá que también así como hablan boludeces tengan los huevos como para poder pedir disculpas y que reconozcan que que es un excelente músico y que se equivocaron viste porque todos hablan pero después cuando hay que disculparse todos miran para el otro lado que nadie tiene esos huevos olvidate olvidate volvemos a Tano Romano Banda contame que viene a futuro imagino presentaciones pero cerca lejos como viene aquello mira lo que te iba a contar antes que una de las cosas que pasaron que sacamos el disco nosotros en septiembre y salió el disco y todavía nunca nos habíamos juntado los cuatro juntos y se hallaron a hacer el ensayo mira porque porque se grabó todo el manual grabó en su casa y después no nos pudimos juntar más porque salió el disco y no nos habíamos podido juntar entonces bueno después el primer ensayo fue increíble fue un momento que vivimos nosotros y que disfrutamos nosotros y fue un momento único de encontrarnos juntos tocando los temas que habíamos grabado y bueno me parecía que no sé que hacía un montón de tiempo que ya veníamos ensayando y no veníamos ensayando nunca ni una vez y una de las cosas lindas que pasaron también es que la presentación el primer show de la banda se dio en Altamira en Gran Buenos Aires cerca de Mercedes y bueno y que justamente fue un show en el fijo entonces creo que también yo considero que es un buen arranque tu primer show tocar en un show de beneficio y poder presentar la banda y nuestro disco en un show de beneficio y bueno después de eso tuvimos la posibilidad cuando parecía que ya todo volvía y que las puertas se empezaban a abrir pudimos tocar en la cuadra Rock Club que es un lugar que hay acá también en Ramos Mejía en el Gran Buenos Aires donde a pesar de que bueno se abrían las puertas como hoy ¿no? con una capacidad limitada claro la calidad limitada bueno pudimos dar también tres funciones en la cuadra y ahí sí presentar realmente nuestro disco completo con con el con trabajo en el tema Epifanía y todos los chistes como hablamos hoy y bueno y disfrutar y ahí sí ya estábamos recontra afilados recontra ensayados bueno y creo que todos los que tuvieron presentes pudieron disfrutar también de eso y nosotros más que nadie ¿no? de tocar tranquilo ¿viste? cuando uno está bien ensayado es como que te da la posibilidad de que de que ver otras cosas ¿no? que cuando a lo mejor cuando no estás tan bien ensayado tu cabeza está pensando en lo que viene en lo en la parte que sigue cuando estás bien ensayado parecía que los dedos van solos y vos te podés ir y y tu cuerpo queda ahí tocando las canciones y vos podés mirar a la gente disfrutar en la cara a mucha gente y bueno y pasaron muchas cosas lindas la verdad que pasaron muchas cosas lindas en esos shows se disfrutó se disfrutó chicos jóvenes viendo y disfrutando nuestra música y bueno y eso está buenísimo poder generar eso en los chicos jóvenes que uno también lo vivió viste uno vivió esas cosas y yo y vos ves que los chicos están ahí abajo tratando de aprender también y de ver no sé el guitarrista mira el guitarrista el bajista mira el bajista viste el batero es más complicado porque el batero siempre está allá trae mucho no puede ver pero pero también está uno está tratando de ver que que podés aprender para después llegar a tu casa y ponerte a tocar lo que viste que lo que te gustó como sonaba claro claro muy muy de músico eso sí sí está bueno está bueno pasaron muchas cosas lindas y entonces presentaciones próximas no tenemos o hay algo en carpeta y mira después tuvimos que suspender un par de fechas porque se volvieron a cerrar las puertas claro se iban abriendo y se volvieron a cerrar y ahora la verdad que estamos esperando a estar ya seguros de que si tiramos una fecha que se haga viste porque yo que sé no nos gusta después tener que estar diciendo bueno se reprograma se pasó para la próxima se pasó para más adelante cuando esté todo bien tranquilo que creo que nos va a faltar mucho tiempo también ahora otra vez empezaron a abrir un poquito las puertas pero bueno queremos estar tranquilos de que no se abran ahora y que dentro de dos meses vuelvan a cerrar todo cuando vemos que ya está todo bien bueno más que nadie queremos estar arriba en el escenario disfrutando y tocando todas estas canciones y compartiéndolas con toda la gente desde un escenario y bueno y compartiendo este mismo sentimiento que tenemos buenísimo buenísimo llegará llegará aquí eso tarde o temprano pero va a llegar y también salir de gira y volver a Comodoro y salir de gira por todo el país que todavía con Javier y con y con Emanuel no lo pudimos hacer y bueno y bueno y mostrarle a todos nuestros amigos de todo el país los nuevos integrantes y bueno y que disfruten del talento que tienen estos muchachos porque es increíble lo que tocan y y el talento que tienen Catoy y mucha gente más estará feliz de algún regreso por la zona lo que es que hablamos Comodoro y se les hace agua a la boca cuando hablamos de los los corderos que nos prepara Catoy las empanadas venimos con cinco kilos de más cuando volvemos los felices claro y bueno y pero también viste para no o sea como 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 agradecimiento a ellos a veces los vamos a ganar el truco le preguntaré a Catoy si están así vamos a ver que responde el amigo che Tano te voy a dejar así que bueno que a todos vayan entrenando porque en cualquier momento andamos por allá y bueno vayan traten de las cartas no marcarlas porque nos damos cuenta nosotros che Tano te voy a dejar tranquilo sin antes pedirte dos favores una primer favor digamos hacerme ahí un contacto con Randy para hablar un poquito de sentencia y el otro es que me elijas vos un tema para despedirnos obviamente de la última placa y bueno la verdad que están todos buenos pero vamos a elegir vamos a elegir un tema que a lo mejor no es el 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 crash que todos conocen de Tano Romano pero que es una canción que tiene un poquito de todo mucho sentimiento y creo que es un temazo desde el silencio se llama dale mientras buscamos entonces te dejo tranquilo no sé si cenaste o no pero no queremos interrumpir lo que tengas que hacer te dejamos las gracias y bueno ojalá no sea la última vez que nos comuniquemos y ojalá vengan por acá che un abrazo a todos y bueno a seguir aguantando un poquito más que creo que ya dentro de poco vamos a poder reencontrarnos nuevamente y disfrutar de una noche de buena música y amistad como siempre lo hemos hecho dale buenísimo Tano te dejo tranquilo gran abrazo mi viejo abrazo grande para todos así pasaba entonces el Tano Romano en Motores del Mental temporada 2021 mientras vemos que el operador tiene todo listo todo finiquitado para salir con el tema que ha indicado el Tano Romano nosotros descansamos y ya regresamos tío tío tío